Botar un picheo no puede ser muy lejos tampoco. Mel Roja está en el hoyo, las bases están llenas. El picheo. ¡Candela! Entre primera y segunda, entró uno. El semáforo está verde y va para la goma tierra. Pásame ese caramelo, dijeron los tigres del Lisey, que están ganando ahora 6 por 5 y del Fonsureña. Ya lo decíamos, usted quisiera ver a Mel Roja salir.